Hoy te pensé, otra vez, de tu sonrisa me enamoré Y cuantas noches por ti lloré, espero no volver a verte otra vez Y si te veo por ahí te juro que no te diré nada de mí Prometí darte flores, y abrazos pa' que te enamores Ya me contaron que sales todos los fines de semana Y que ahora haces lo que se te da la gana Pero nadie te besa como yo Nadie lo hace como lo hacía Yo ya me contaron que sales todos los fines de semana Y que ahora haces lo que se te da la gana Pero nadie te besa como yo Nadie lo hace como lo hacía yo Y no te diré que te extraño Pensar en eso me hace daño Y ya va más de un año No paro de pensar Yo en tu pelo castaño Y no me equivoco Hablándole de ti a la luna Diciendo que como ella no hay ninguna Y es que con esa cadera y con esa solida Y como bailas y como me ves Haces que yo pierda todo el estrés Y es que pones todo mi mundo al revés Logras que en mi cuento terminen tal vez Y si te veo por ahí te juro que no te diré nada Cuéntale minutos para salir Perdí darte flores Y abrazos pa' que te enamores Ya me contaron que sales todos los fines de semana Y que ahora haces lo que se te da la gana Pero nadie te besa como yo Nadie lo hace como lo hacía yo Ya me contaron que sales todos los fines de semana Y que ahora haces lo que se te da la gana Pero nadie te besa como yo Nadie lo hace como lo hacía yo Y no te diré que te extraño Pensar en eso me hace daño Y ya va más de un año No paro de pensar yo en tu pelo castaño Wow, tune Produciendo desde la casa